Buen día, vamos a comprobar cómo va a ser la parte que esencialmente nos hace falta. En este caso es una continuidad por parte de lo que fue la imagen que se subió o que la mayoría debería tener o avanzada. Recuerden que en este caso yo la estoy manteniendo como una red, en este caso la mía, que puede ser la cualquiera en cada ámbito de cada máquina virtual de cada alumno. Entonces ahorita estoy trabajando con Windows Server 2012. Para algunos que me han estado preguntando, que una vez que lo instalan no saben cómo iniciar sesión, recuerden que aquí se inicia sesión, una vez que cargue el sistema operativo, les pide que pongan Control-Alt-Suprimir. Entonces en este caso ustedes tienen que ir al apartado de entrada, el teclado y le dan Control-Alt-Del para que automáticamente él mande, por así decirlo, las señales que en este caso son del botón control al negro bueno en este caso vamos a ver algo un poquito que puede ser tal vez dificultoso no lo creo pues verdad pero aquí tenemos que verificar toda esta área a la hora de poder venir e instalar lo que es el active directory o lo que son los roles que en este caso es el DNS pero antes de eso vamos a ir a las propiedades, quiero que ustedes averigüen esta parte, yo por ejemplo tengo por así decirlo 2 GB de RAM nombre del equipo que en este caso le puse redes el grupo de trabajo lo puse igual pero de igual manera debe de salir de acá, como ustedes hagan esta parte o la verificación de todo esto entonces viendo esta parte el apartado de alta, el nombre está establecido porque pues tengo proyectado a hacer unos cambios en esta parte, entonces ustedes van a cambiar configuración, le dan cambiar, modifican el nombre que debe de estar para que en este caso en el administrador del servidor esté representado lo que es el nombre del equipo o sea, todos estos parámetros deben estar bien establecidos ¿ya? recuerden que aquí pues también aquí pide bastante actualización vamos a dejarla así por un momento si ustedes tienen internet y digamos, tienen internet constante sería bueno que les cargaran las actualizaciones pero si no, pues déjenlo así como está ¿ya? para algunos que tienen esas dificultades pues prefiero que en este caso trabaje con este término bueno, una vez que tengamos esta parte tenemos que ver la parte de periodo de evaluación entonces esto que está aquí es una evaluación que te da 147 días podemos comprobarlo pero además de eso es por práctica que vamos a hacer esta parte yo lo que hago aquí en este caso si ustedes llegarán a tener una licencia yo lo que hago es buscar lo que es el CMD y ejecutarlo como administrador ¿ya? como administrador tenemos que ejecutarlo como administrador el objetivo de esta parte es que logremos por así decirlo representar algunos parámetros que tenemos que cambiar el periodo de evaluación que aquí tiene ¿ya? entonces tenemos unos comandos muy esenciales que lo vamos a verificar y que lo voy a trasladar acá o sea, lo tengo aquí mismo ¿ya? de hecho pues lo voy a ir a estar escribiendo o sea, si llama Teams Online Get Current Edition esto va a ser este comando es para estar viendo por así decirlo la versión que usted tiene instalada también puede listar con este tipo de comandos las versiones que usted tiene digamos o a las versiones a las que usted puede actualizar ¿ya? entonces viendo el primer parámetro vamos a ver qué significa esto o sea vamos a reflejar esta parte un poco dice Online ¿ya? ¿ya? bueno, aquí nos está diciendo que el servidor actual tiene una versión que se llama Server Data Center de evaluación o sea ese fue por así decirlo el que ustedes instalaron ¿ya? a ustedes pudieron haber instalado el estándar lo mismo ocurre cuando están siendo la parte de Windows Server 2008 en el 2008 también tenemos lo que es el estándar también tenemos lo que es el data center periodo de evaluación el periodo de evaluación es algo que debemos de cambiar considerablemente entonces en este caso también aquí tenemos Target Edition que en este caso aquí solamente presione la tecla hacia arriba para poder cambiar esta parte Target Edition ¿ya? con Target Edition vamos a ver si no lo logran ver bien lo vamos a aumentar un poco el tamaño se mira pegito pero no vamos a pasar un momentito para ajustar entonces en este caso al exponer lo que es el comando Target Edition me dice la versión que yo puedo establecer le parece que lo escribí mal Editions ¿de acuerdo? y bueno efectivamente a veces en algunos casos puede aparecer que usted lo puede actualizar si usted puso estándar le van a aparecer los dos Server Data Center y Server Standard pero sin el periodo de evaluación ¿ya? entonces si usted puso Data Center solamente le aparecerá Data Center entonces esta es la parte que aquí esencialmente estamos viendo por lo tanto no me aparece no solamente me aparece uno bueno ya esta otra parte es el comando esencial para poder actualizarlo y poder escribir lo que es el periodo de evaluación que es bueno en este caso si ustedes tienen Server Data Center por ejemplo este comando es para poder actualizarlo a Server Standard entonces aquí tenemos la llave o la especificación que es para Server Standard y tenemos por así decirlo el Product Gate o sea que en este caso aquí voy a poner por así decirlo el producto o la licencia que generalmente se utiliza para poder actualizarlo la licencia tiene que ser de estándar si es un servidor estándar tiene que ser Data Center si es un servidor Data Center pero entonces en este caso entonces en este caso aquí voy a demostrarles que también tengo este unas orientaciones que también pueden utilizar es decir si ustedes necesitan la licencia de cualquier versión recuerden que acá tienen que cambiar a Data Center ya si es que tienen Data Center entonces en este en esta parte que les voy a compartir en el modo aquí tenemos las licencias o las claves KMS que utilizan los activadores para poder hacer este periodo como lo tenemos previsto en este caso yo lo que voy a ocupar es este porque el mío es Data Center entonces lo que puedo hacer en este momento ir a la parte de acá cambiar este parámetro ya y especificar acá que este es para un servidor Data Center ya entonces yo voy ahorita voy a transcribir esta parte a lo que es la máquina virtual y una vez que la inscriba tiene que producirse lo que es el cambio para que después la mande a reiniciar en este momento acabo de por así decirlo transcribir la clave vamos a darle un poquito más de espacio o sea últimamente lo que hice fue copiar y pegarlo aquí está DINs Online Set Edition Server Data Center y puso lo que es el Product Key que es la versión que aquí tengo que es W3 Ggn verdad que lo tengo aquí diferenciado para que ustedes lo verifiquen entonces cuando esto ya esta operación transcurra este componente ha sido analizado ya y me pide lo que es un reinicio entonces yo la mando a reiniciar o sea únicamente lo que inscribí tal vez para que los que lo vieron demasiado rápido puse la Y dan constando que es un sí o sea él me dice yes or not o sea Y aplica N o sea sí o no por lo tanto una vez que se haga eso pues se manda a reiniciar para poder activar el periodo de evaluación o sea para quitar el periodo de evaluación perdón una vez orientado eso yo voy a pausar digamos el video un momentito para hacer lo que es la parte de la activación de Active Directory y los roles correspondientes que utilizaremos más adelante entonces con esta parte quedamos en esta orientación bueno ya ya inicié en este caso ya está cargando el componente ya no me aparece el periodo de evaluación lo único pues que en este caso el periodo de evaluación viene con Windows activado pero si en el periodo de evaluación viene viene desactivado pues eso se puede descargar en KMS Pico ya para que activen lo que es Windows Server no tienen ningún problema en esa parte bueno en este caso no voy a mostrar esa parte porque no va a haber repercusiones a la hora de hacer esto luego de esta parte yo les había especificado bueno a los que tuvieron clase conmigo que en este caso yo quito los que son los errores críticos para tomar en cuenta o omitir los errores que aparecen en rojo entonces se va a Evento y quita las partes críticos para que no aparezcan las partes en rojo o sea no es un problema que determine fallas ya ahora lo que si determina si hay algo que determina fallas y está en rojo y es en los roles que vamos a poner ahí si hay que preocuparse porque a la hora de que se está viendo esa parte o se está trabajando un servicio como página web es probable que no funcione o no esté trabajando ya entonces en este caso vamos a agregar algunos roles o sea nos vamos a la parte de Administrar agregar roles y características y vamos a agregar ciertos roles muy necesarios antes de comenzar a instalar esas especificaciones antes de comenzar podemos leer toda esta parte ya sabemos que el servidor de destino es de redes ya podemos siguiente y tipo de instalación instalación basada en características y roles y nos estamos especificando en este tipo de red o sea en servidor en la parte de acá ahora hay que ver algo muy necesario ¿verdad? porque la dirección IP que está agarrando el servidor es una dirección IP por así decirlo este por DHCP ya entonces ustedes pueden cambiarlo y lo pueden dejar estático a la red que ustedes generalmente utilizan verán un cambio muy drástico y el cambio de dirección IP en este momento no da ningún problema por lo tanto podemos dejarlo así y podemos avanzar entonces vamos a seleccionar el servidor que es el servidor redes con esa dirección IP y vamos a poner en esta parte algunos complementos en este caso lo voy a buscar tenemos servidor de implementación de Windows aquí está servicio de dominio de Active Directory cuando yo le doy click a esa parte aparecen todas las herramientas que deben que vienen incluidas en esa parte agregamos las características y también vamos a incluir lo que es la parte de DNS ya tiene una herramienta DNS le damos continuar y también servidor web IIS servidor web IIS herramienta de administración herramienta de consola de administración IIS la agregamos y podemos continuar con nuestra operación en este caso es necesario tener seleccionadas estas tres características para poder ir a la siguiente parte e instalar todos los complementos necesarios a utilizar hay que pensar bien antes ya estas son características hay que pensar bien antes que complementos vamos a iniciar también tenemos lo que es la parte del Telnet cliente Telnet también tenemos cliente FTP voy a darle anterior quiero ver algo no lo tengo pero bueno características del Net Framework es necesario ASPNet y vamos a ver otros complementos que podemos ir agregando o sea en este caso esto es lo que vamos a agregar le damos siguiente siguiente aquí me está diciendo que las características que se están instalando son de Active Directory y un servidor DNS y además de eso el siguiente que es el rol del servidor web IIS incluido eso tenemos otros complementos que indican que son para HTTP vamos a agregar en este caso las necesarias redireccionamiento publicación de web no esto lo vamos a iniciar servidores HTTP ya que son otros complementos que también tienen que ver con la parte de red y le vamos a dar siguiente si usted está en este momento en Windows 8 Server 2008 es el mismo procedimiento a la hora de agregar roles ya también es necesario que activemos esta parte reiniciar automáticamente el servidor sin notificaciones adicionales ¿desea permitir que reinicie automáticamente? sí esto es necesario para que una vez que se instalen estos complementos el reinicio termine de procesar toda la información y lo instale correctamente ya tenemos que activarlo algunos no lo hacen pero de igual manera siempre lo termina reiniciando pero hay que dejarlo puesto ya le damos a instalar y él realiza lo que es ya el proceso de instalación nosotros vamos a esperar que lo termine para después seguir a la siguiente parte ah y bueno este ya para decirle eso también se está actualizando si le da un error o algo pues manden a la actualizar y reiniciar para que con tiempo determinado pueda instalar lo que a duras penas pues lo descargar o lo necesario ok bueno en este caso ya mandé a reiniciar este lo que fue el servidor entonces únicamente también estoy dejando que se carguen los roles necesarios o los faltantes esperando que en este caso carguen verificaremos lo que ya son los servicios necesarios ya bueno en este estado ya están aquí van a poder ver lo que es el Active Directory lo que es el DNS lo que es el IIS o sea estos son los servicios que según yo sé se instalaron ya ustedes lo van a poder ver de esa manera según dado caso se les dio problema o dejaron que las computadoras a veces las computadoras llevan bastante tiempo les recomiendo lo siguiente los servidores cuando están instalando algún sistema que generalmente dilata pues ellos no se apagan o no se suspenden no nada siempre y cuando tienen corriente directa no hay ningún problema pero el caso de su computadora verdad que es Windows 10 la computadora anfitrión tienen que ver en la parte del panel o sea si ustedes dejan que su computadora se ponga actualizando o la máquina virtual verdad vayan al panel de control de su computadora y busquen la opción que se llama ahorro de energía o sea opciones de energía perdón entonces verifiquen en esta parte ya sea en alto rendimiento o equilibrado que si en este caso ustedes dejan que su computadora esté trabajando que no se ponga en estado de suspensión ya en este caso ustedes lo dejan en nunca en nunca con corriente y con batería que se apaga la pantalla ni con y nunca con la parte de estado de suspensión con corriente o con batería y además de eso en la configuración guardan los cambios verdad y además de eso en cambiar la configuración avanzada de energía tienen que poner que la batería con batería y con corriente alterna nunca se apague ya o se apague en la parte del disco duro o sea si el disco duro se suspende o a los 20 minutos porque generalmente aparece 20 minutos si el disco duro pasa los 20 minutos el disco duro se pone en un estado de reposo el sistema operativo sigue trabajando pero el sistema el disco duro se pone en un estado de reposo la cual no permite pasar la información y por lo tanto puede tener algún error la parte de la máquina virtual entonces verifiquen esa parte para que no haya ningún problema en el proceso de instalación bueno una vez establecido esto nos vamos a esta opción o esta exclamación que aparece acá verdad y vamos a promover este servidor a controlador de dominio o sea aquí estamos viendo la instalación de características que fue completamente establecida pero entonces este signo de instalación está esperando que yo configure ya vamos a promover este servicio a controlador de dominio y vamos a ver que pasa en este caso tenemos esta orientación ya vamos a además de que instalamos el Active Directory vamos a implementar el Active Directory ya entonces en este caso ponemos un dominio vamos a ponerle digamos redes dominio de redes ya tenemos seleccionado digamos agregar un nuevo bosque ahí está agregar un nuevo bosque vamos a poner redes punto local y con un nuevo bosque porque estamos agregando un nuevo parámetro ya una vez establecido eso vamos a las opciones del controlador la cual vamos a dejar digamos escribe la contraseña de modo de restauración de servicio de directorio DSRM que técnicamente esto significa lo que está acá ya una contraseña que pues tenga que ver o la pueden dejar así como ustedes quieran ya que tenga que ver con un periodo de restauración voy a dejar dos puntos por segundo dado caso se puede llenar el sistema o sea a veces pues puede haber cortos de luz y entonces se daña el sector de arranque y además de eso hay un periodo de seguridad para poder establecer digamos dichos parámetros vamos a darle siguiente vamos a ver error en la comprobación de contraseña en modo seguro si vamos a poner una contraseña más voy a ponerle la misma la tenía mayúscula dice no se puede crear una negación de este servidor DNS porque la zona principal no hemos configurado el DNS y por lo tanto aparece esta opción pero si a ustedes les aparece no hay ningún problema ya verifique el nombre del DNS BIOS asignado al dominio y cámbio si es necesario o sea no es una exigencia pero ustedes pueden darle siguiente una vez que se actualice ya nombre del DNS BIOS puede ser eso me lo puso automáticamente le vamos a dar siguiente en todos estos parámetros ya una vez establecido esto vamos a darle siguiente 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 vamos a dar Y ya está. Obviamente aquí pues estaba encontrando los controladores también de lo que es el Net Framework y actualizando a la misma vez. Ahora pues dejando que cargue ya lo que es totalmente, le damos al proceso de instalar. Bueno, aquí pues me dio una opción que se llama cerrar y en este caso todos estos servicios se instalaron. ¿Ya? Y me manda a reiniciar automáticamente el servidor. ¿Ya? Yo a veces dejo que el video pase aunque no diga nada, por lo que en este caso algunos no saben que puede suceder o que en este caso pueden decir tú lo dañé. No, o sea, técnicamente tienen que dejarlo pasar y vean digamos el cambio extenuante que tiene. Para los que, yo me salto el video a veces para ahorrar tiempo. ¿Ya? Es que ustedes no estén esperando demasiado. Pero a veces es necesario que se miren estos parámetros porque en este caso uno no sabe que le puede suceder después de una acción. Entonces lo dejo a la espera y por eso es que algunas veces los videos también dilatan. Así que esperando también un poco, nos damos cuenta de que estamos haciendo bien las cosas. Bueno, ya inicié, ya instaló. Vamos a ver cómo están los servicios en sí. ¿Ya? Bien, una vez evaluado esto, ya estamos viendo que ahora el Active Directory no está promoviendo ningún error. El DNS tampoco, el IIS tampoco. ¿Ya? En este caso, ya evaluando toda esta parte, lo que nos toca por hacer en este caso es verificar lo del IIS. Ustedes pueden ver aquí, perdón, en la parte de Active Directory, acerca de la herramienta que aquí tiene que aparecer. O sea, aquí aparece la herramienta del DNS. Aquí aparece lo que es el control de administrador de Internet Information Services. ¿Ya? Y también tenemos lo que es la parte del Active Directory. O sea, tenemos la parte del usuario y equipo de Active Directory. Todos los parámetros correspondientes. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a aprender a optimizar y lo que vamos a aprender a utilizar, por ejemplo, en administrador de Internet Information Services, vamos a ver las cosas de manera local. O sea, aquí está, digamos, yo abrí. Dice, después de empezar a usar la plataforma web de Microsoft para conectarse a los componentes de la plataforma web más reciente. Le damos que sí. Le damos no mostrar mensaje. ¿Ya? Y en este caso, aquí estamos viendo el panel. El panel de la herramienta del IIS. ¿Ya? Que lo sacamos de acá. Entonces, aquí entramos a la parte de lo que es la IIS y entonces aquí tenemos el nombre del servidor. Tenemos un sitio agregado que viene por defecto. Entonces, esto se llama Default Websites. O sea, que aquí tenemos ya trabajando o operando lo que puede ser el servidor en sí. Entonces, investigando esto, deben de ver ustedes en el CMD y comprobar que esto está trabajando de igual manera. O sea, tenemos esta dirección IP en el servidor. Y recuerden que aquí estoy haciendo algo muy interesante. O sea, tengo el IIS trabajando y entonces yo tengo esta dirección IP. Recuerden que yo estoy trabajando en la parte de red con el adaptador puente. ¿Ya? Entonces, el objetivo de esto es poder tener una conexión desde mi máquina anfitrión a la máquina virtual. Entonces, de igual manera, yo si vengo acá y le hago un pin a esa dirección IP, la tengo. Porque esa es la dirección IP del servidor, la 116. ¿Ya? A algunos tal vez no le den porque la respuesta de ECO posiblemente esté desactualizada o desinstalada o no esté activada. Entonces, voy a abrir un navegador. Me abrí en este caso el de LELCHET y voy a poner esa dirección IP. Y como podrán ver, aquí tenemos el Internet Information Services trabajando en esta parte. ¿Ya? Está como no seguro porque no hay un esquema que represente seguridad. Simple y sencillamente, lo que está trabajando y lo que estamos viendo acá es la página que él trae por defecto. ¿Ya? Y cuida la presentación es esta. Así que también, este, recabe en parte que haga lo mismo acá. ¿Ya? Ya que esto ya está trabajando a nivel local. ¿Ya? También tenemos lo que es la parte... Localhost. O sea, a nivel local. ¿Ya? Obviamente, esto no se puede hacer en la computadora en sí, la máquina filtrada, porque esto ya es algo diferente. No es a nivel local. Técnicamente, me estoy redireccionando a esa página. El objetivo de esta parte ahora es que, en este caso, consiga un hosting. ¿Ya? Para reemplazar este que está como default website. Y agregar un nombre y una página en sí, para poder producir el siguiente experimento. ¿Ok? Bueno. Ante de esto, vamos a detener esta parte acá. Espero que ustedes activen esos roles. Yo sé que en algunos casos puede llevar tiempo. Me llevo un poco de media hora, pero yo he pausado el video en algunas partes. Y entonces, esta pausa, pues, conlleva también tiempo. Eso es lo que quiero dar a informar. Y que aseguren tener todas esas herramientas listas para la siguiente fase, que en este caso es la fase de poder añadir lo que es un hosting o una página web y poder redireccionarla a lo que puede ser un certificado. Un certificado gratis que generalmente lo encontramos en la web, para poder determinar que es un proceso seguro y que también esté trabajando externamente. ¿Ok? Antes de esto, pues, un placer. Nos vemos en la siguiente parte. Ya los que son presenciales o no, de igual manera, le estamos dando este video para que, digamos, se actualicen. Y tengan preparada su máquina una vez que lo hagan internado. Ok.